Yo la primera noche que duerma con mi amorcito No puedo creer que esta es la primera noche que nos vamos a quedar a dormir juntos Es normal, ya tenemos un año enorme A ver si no te despierto con mis pataditas Te amo Te amo Me eché un pedo Me habrá oído Me voy a hacer el dormido para que no se agüite Nah, esta bien dormido Ay hijo de su madre si apesta Hombre han de haber sido esos pinches frijoles rancios que me comí A su madre huele bien gacho Chingue su madre, me voy a echar el otro acabo que esta bien dormido Hombre, vete mucho a la chingada Ha, 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 ha!